hola qué tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de géminis para ver las cuestiones del amor energía del amor de las parejas de las relaciones vaya en esta segunda quincena del mes de septiembre y igual puedes estar conectando con el mensaje aunque no sea la fecha correspondiente del vídeo que te recuerdo mi nombre es y en el sitio de la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y a dar a la campanita para recibir futuras notificaciones vamos a ver géminis qué es lo que viene para ti en esta escena bueno en este pedido géminis tiene mucho de paciencia tiene mucho como de conexión con otras personas porque te lo mucho que si la paciencia es necesaria para fortalecer para hacer crecer esas relaciones sea el tipo de relación que sea y es necesario tener paciencia esperar a su tiempo como que darle a su tiempo que que maduren esas relaciones que maduren esas amistades que maduren esas noviazgos que maduren esos esas relaciones de amor esas que se vaya dando de forma natural y nos habla mucho de ir como explorando estás como tratando de conocer o de explorar ya en tus en tus aguas internas en tu mar interno emocional estás como tratando de explorar de saber qué es lo que quieres de saber qué es lo que lo que sientes por alguien veo mucho trabajo con correlaciones lo que trabajo a nivel interior también porque no solamente es conocer a las personas y salir con ellos también viene como un trabajo interno de decir qué es lo que siento por esta persona es admiración es amores esa amistad es lealtad que es lo que como me siento yo y géminis con respecto a esas personas y aquí siento que viene una situación como primero una situación muy bonita donde va a haber una conexión también como bastante espiritual con las personas es cierto que están diciendo no hay que perder los pies de la tierra es decir estar siempre conectado con lo que estás viviendo aquí y ahora está conectado con tus emociones de estar conectado con lo que quieres vivir y sobre todo elegir desde la libertad yo siento que viene alguien para ti géminis es una persona aquí no planta se ve rositas ver flores que veo flores no sé si vayas a conocer a alguien que te va a dar flores o que sea esa persona por si que regala flores no que tiene la costumbre de cuando le gusta a alguien regalarle flores o darle un detallito más que flores darle como un detallito a esa persona y curiosamente mira aquí tienes este personaje tiene una como una semillita donde están haciendo está esta flor entonces yo siento que más que flores va a ser como un pequeño detalle que te van que te pueden estar obsequiando géminis una un regalito un detallito un mensajito un algo así sobre todo de parte como de energía más física no como más tangible vuelve lo mismo no un dulcecito una paleta una tarjetita unas flores vaya una flor no es como una flor así no va a ser un arreglo así totalmente gigantesco lleno de rosas y conoce de peluches gigantes no es más como algo más simple porque siento que si le estás atrayendo a alguien o le gusta por lo menos conectar contigo trabajar contigo como no es tanto bueno no es tanto trabajar es más como convivir contigo sería la idea quizás si han tenido sus comunicaciones a través de vía redes sociales porque aquí me habla mucho e incluso no me habla de que pudiera ser una persona que ha tenido que pasar por mucho para conocerte géminis o al revés tú has tenido que pasar mucho para conocer esa persona es decir es como si esta persona dijera voy a atravesar los mares para poder conocerte para poder estar contigo y me habla también de una persona que pudiera venir de lejos que puede venir incluso desde otro otro continente pudiera ser o que viniera de otra de otra ciudad otra ciudad hasta otro país donde si obviamente hubo ese movimiento pudiera ser quizás si no le has conocido todavía que a lo mejor todavía no llega a tu ciudad pudiera ser una persona que si yo siento que viene como de fuera viene de fuera de esta persona aunque va a haber una comprensión puede que venga aunque está bien puede que venga por ejemplo de situaciones como decirlo por ejemplo de una situación migratoria eso que se da por ejemplo mucho sobre todo sucede mucho en latinoamérica no que de unos países se van a otros por la situación económica que se está viviendo en en su país de origen entonces tratan como de emigrar más al norte y si obviamente también en muchos países sucede esto no nada más en latinoamérica pero pongo el ejemplo de este como para decir viene esta persona viene como de otro lugar otro lugar diferente trae otra cultura trae otras ideas pero que van a complementar mucho contigo en minis que aquí estamos viendo esto no está el de las alianzas por eso digo no está como este pacto de sobre todo aquí en méxico pasa mucho esta parte de vienen muchas personas extranjeras y son bien recibidas y que si habrá situaciones un poco tensas que llegan a pasar como en todos lados pero en general como méxico siempre ha sido un país muy humanitario muy abierto a convivir con otras personas porque como un espíritu muy de de ayudar a los demás lo que como digo si tiene sus cosas también oscuritas pero si digo pongo ejemplo de mi país no de la de las personas que que viven y que conviven aquí no que es lo que he visto lo que veo lo que lo que vivo diariamente no puedo hablar de otro país por lo menos lo conozco no conozco como es su gente no algunos dirán es que chile argentina también son son exactamente iguales humanitarios son personas de buen corazón no digo yo hablo desde mi experiencia y aquí siento como que también se va a estar dando esa parte de conexión más que nada vamos a apoyarnos mutuamente entonces siento que viene también un gran crecimiento espiritual ojo con esto porque mira yo siento que vas a estar agradecido geminis con estar como que te va a dar un descanso y te voy a dar mucho a conectar con la parte terrenal porque porque y esto ya lo vimos también en otro signo donde pero ahorita que estoy grabando este vídeo acaba de grabar otro signo que también salió mucho esto no de conectar con la parte terrenal no es tanto con la parte espiritual no es tanto con la parte de andar canalizando conectando con el más allá o con o con situaciones complejas de la vida de resolver emociones o trabajar muchas cosas a nivel interno no es más que nada y conectar con lo simple con vamos a comer vamos a salir vamos a bailar vamos a chatear un rato vamos a mandarnos fotos vamos a platicar por teléfono por audios vamos a hacer una videollamada vamos a ver una película vamos a convivir vamos al parque no son cosas simples que y como que te van a dar mucho valor de convivir con esta persona que si te dicen también géminis no olvides tener los pies en la tierra es decir no no te están diciendo hey no no te ilusiones pero tampoco te están diciendo y no dejes de disfrutar está todo el tiempo la defensiva no se están diciendo simplemente elige con libertad lo que quieres lo que quieres vivir lo que quieres hacer con las personas que estés conociendo y con quienes conectes súper bien pues adelante no con quien te sientas en confianza con quien te sientas seguro segura de poder salir de poder convivir adelante aquí viene mucha una situación yo siento que puede ser una amistad ojo que puede empezar a evolucionar y a crecer algo muy bonito viene una conexión muy espiritual sobre todo como viene un amor muy y es curioso mira aquí tienes dos personajes que obviamente son muy diferentes pero también muy parecidos porque porque aquí tienes un guerrero parece como que es un guerrero que se está enfrentando aquí a una energía un solo está diciendo ellos soy valiente yo soy fuerte yo tengo el coraje para enfrentar las cosas como son ok y está con los pies bien firmes en la tierra mientras tanto el otro personaje viene con una actitud más vamos a meditar vamos a pensar las cosas vamos a tomar la mejor decisión vamos a conectar con la historia espiritual vamos a conectar con con la tierra a ver que nos que energía podemos canalizar o qué energía podemos ver como como una persona más a lo espiritual pero si te fijas este personaje también está conectando con la tierra es decir ambas personas desde su punto de vista están conectando con situaciones terrenales final de cuentas y van a compartir mucho yo siento que son personas que son muy parecidas en ciertos aspectos y son complementarios no quiere decir que diferentes pero sí complementarias y siento que la palabra diferente en este caso va a sonar como algo un poquito negativo que le pueden dar tendencia negativa no entonces quiero decir más la palabra complementarios es decir pueden aprender de la diferencia de cada uno y aquí en géminis es cierto o sea cada quien tiene su forma de hacer las cosas por eso también te están pidiendo y en paciencia con esta persona que a lo mejor pueden llegar a tener una muy bonita relación una gran relación aquí de afecto de cariño de amor de sentimientos en este yo siento como que se van a poner en un viaje interesante porque mira que está el viaje y va a haber a lo mejor propuestas de salir propuestas de viajar pero sí es cierto que todo se tiene que dar con naturalidad y con paciencia en el de cuentas ten mucha paciencia géminis y yo siento que viene aquí también personas de agua y personas de tierra más que nada cáncer escorpio piscis de abro verbo capricornio en personas también muy espirituales no las las personas de agua del signo de agua también tienden a ser muy intuitivas muy espirituales muy con esa energía muy a flor de piel ok y en las personas de tierra pues son personas como más centradas más y más en la realidad más con los pies estables como como más enfocado en lo material quizás más enfocado en tener una estabilidad aquí está y si yo siento que voy por ahí no como signos de tierra signos de agua y sobre todo yo siento que va a empezar a quizás no se ve en este momento ojo pero sí que van a hacer algo algo bonito algo diferente y vuelvo a repetir quizás esta persona venga de lejos o ya esté en tu ciudad ya lo mejor ya le conoces pero como que no se da esa oportunidad de dejar fluir las cosas bien ok desde que te invito a divertirte te invito a disfrutar de lo que venga y sobre todo no olvides tener los pies en la tierra y disfrutar simplemente de las relaciones que tengas de la gente que conozcas de obviamente las personas con quien tú te sientas bien no tampoco vas a estar forzando una relación con alguien que no te sientes bien aquí si te están diciendo géminis simplemente disfruta y déjate llevar un poquito deja que las cosas caminen si te fijas aquí hay paciencia aquí también hay mucha paciencia porque la el agua está como muy muy tranquila no y ojo con esto aquí en este mar quien impulsa es el aire entonces también la comunicación va a ser muy 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 importante entre ustedes entonces sí siento que viene alguien especial para ti géminis aprovecha la oportunidad y sobre todo divierte aunque hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego